Campo Santo que ya dio el vamos, abrió sus puertas de a poco van llegando las personas. Hablábamos con la dirección del cementerio, se esperan miles de personas que obviamente vengan a saludar a sus familiares que están acá. Importante es entregarle una información, escuchen bien, porque hoy día no van a poder ingresar vehículos y los funerales van a llegar por la avenida La Paz. Solamente este es un sector de peregrinar de las personas que vienen a ver a sus familiares y se entiende también que son alrededor de 27 líneas de la locomoción colectiva que se van a reforzar y se están reforzando, bien digo, para poder acercar a las personas que vienen a los diferentes cementerios. Este cementerio general, el metropolitano, Pudahuel, también en Maipú. Apertura a partir de las 8 de la mañana, ya hay gente que está llegando, obviamente. Y también podemos apreciar, a ver si la cámara nos acompaña, los floristas del cementerio general ya están listos y dispuestos para poder atender y vender sus productos a la gente que viene a saludar a su familia. Es un día muy especial, el día en donde la gente viene en silencio, con alegría, a celebrar también y a conversar con sus seres queridos que están acá en este lugar. Yo les decía, incluso nos comentaban que hay precios bastante interesantes acá para poder comprar una flor y llevar algún familiar. Y claro, ya está abierto el cementerio general, hay otros que abren a eso de las 9, 10 de la mañana, como el cementerio metropolitano. Y a esta hora de la mañana ya comienzan a llegar los vehículos que dejan estacionadas a las personas para poder ingresar al cementerio general. Nos vamos a quedar aquí para poder informar de lo que está pasando, florería donde Raúl, jardín Pochita. Hay varias, por ejemplo, que ya abrieron sus puertas, como el jardín de flores naturales María Mercedes Silva, para poder esperar a la gente que viene a esta hora de la mañana, a primera hora, acá al cementerio general, Nati. Leo, un punto, hoy día es un día de encuentro, un día en que mucha gente también visita a sus familiares que ya han partido. Pero también tú lo decías, Leo, es un momento de alegría en el sentido de recordar tantas historias, tantos momentos, tantas cosas que dejaron muchos de los que ya partieron. Y por eso queremos hacer una invitación, porque a nosotros nos importa muchísimo quienes están a esta hora con nosotros para hacerse parte también del programa. Nosotros queremos acompañarlo y también que usted nos mande el recuerdo de ese familiar que probablemente ya no está físicamente, pero que sin duda siempre está en su familia, que siempre se recuerda, que siempre están las celebraciones. Y por eso que nos mande en el hashtag Buenos Días TVN el recuerdo de esa persona tan especial que sin duda hoy día y especialmente en esta jornada lo van a tener presente. Y nosotros queremos también ser parte de eso. Y por eso a usted nos importa que participe con nosotros en esta mañana, sobre todo tomando en cuenta que es un día muy especial. Sí, queremos compartir nuestra pantalla, las pantallas de TVN para recordar a todos sus seres queridos. Y como lo decía ella, la señora Vivi, la de la Casa de Coco, mientras uno recuerda a esos seres queridos, no se van a ir y van a seguir formando parte de nosotros y de nuestra familia. Así que mándenos sus recuerdos. Oye, Leíto, bueno, allá en terreno, ¿cómo se está viviendo este momento? ¿Cómo está la temperatura a esta hora? Sabemos que va a hacer mucho calor y te veo ahí con un sol bien fuerte y ya está ahora, 8 y cuarto de la mañana. Parece que ya hace calorcito, ¿no? Sí, sí. Totalmente despejado, va a hacer mucho, mucho calor y por eso se toman las medidas también en el cementerio general. Claro, yo les decía que no pueden ingresar vehículos, pero sí está la Cruz Roja, está la Defensa Civil, hay sillas de ruedas para personas con capacidades especiales diferentes que van a ingresar acá. Y también hay diferentes tipos de portales, ¿dónde? En el cementerio, para preguntar también las calles, porque estamos hablando que son alrededor de 86 hectáreas en el cementerio general. Y todas sus puertas están abiertas, ya sea Avenida La Paz, también La Fallet, por aquí, que es la típica entrada por Rengoleta, y estas pequeñas entradas que de repente uno desconoce, pero por ejemplo la de Santa María. Y yo les decía, hay algunos precios que son bien interesantes para esta fecha. Caballero, ¿cómo está usted? ¿Su nombre? Raúl. Sí, hoy día es un día muy especial y también especial en el sentido de que hay gente que viene acá y le compra su flor a su familiar, ¿verdad? ¿Qué se espera en un día como hoy? Bueno, que todos vendamos todo, que a todos los vaya bien y que Dios los bendiga a todos, a todos, que todos lleguemos a lo que esperamos todo un año, pues si todos esperamos todo un año para esta fecha y, bueno, atender lo que más bien se pueda el público con precios razonables, a dos mil, tres paquetes en cinco, una rosita de regalo. ¿Hay precios razonables? Sí, no, sí, siempre, siempre. Yo doy vuelta al año con los mismos precios. Muchas gracias, pues muchas gracias por su testimonio. Son los trabajadores que se preparan a esta hora de la mañana y yo los dejo con esta imagen, ¿ah? En donde ya de a poco va llegando la gente al cementerio general. Yo les decía, a las ocho de la mañana comenzó la llegada de las personas, la apertura, obviamente, del Campo Santo, donde se espera que miles de personas vengan hoy día, tanto a este cementerio como a diferentes que ustedes conocen. Y es por eso que el cementerio general ha tomado diferentes tipos de medidas para esperar, obviamente, a las personas que ingresen al Campo Santo, Nati y Rafa. Sí, Leo, hay 14, perdón, hay 14 cementerios y se va a reforzar el transporte público para esos 14 Campos Santos, así que se espera una gran afluencia de familiares. Leo, vamos a volver en un ratito contigo porque, claro, se espera que el cementerio general sea uno de los lugares más visitados junto con los otros 13 Campos Santos, Iván. Pero hoy ya se está hablando de esta ola de calor que incluso podría llegar sobre los 33 grados en algunas partes. Por lo menos en la región metropolitana yo creo que vamos a andar en algunos sectores como Huechún, al norte de Santiago, cerca de los 33. Ayer fue prácticamente 30, 29.6. En el centro de Santiago esperamos 31, pero si usted vive al norte, por ejemplo, donde está el cementerio, lo más probable es que esté cerca de los 32 grados. ¿Cuál sería el mejor horario para ir considerando esta hora de calor y ir al cementerio? En la mañana. También para no encontrar las flores ya desmayadas, porque con este calor... Ya tenemos 14 grados en Santiago. Sin embargo, un dato importante es cuando la temperatura máxima es muy elevada, el sector de Puente Alto, la Vizcacha, ya tiene 22 grados. ¿Y el horario dónde va a ser más calor? ¿Para que la gente evite ir a ese horario? Yo creo entre las 2 y las 5 de la tarde, considerando que la máxima va a estar cerca de las 5. ¿Sabes Iván? Es verdad, el horario, pero igualmente uno se acomoda y por eso, recomendación, protector solar, lleve agua, lleve un gorrito, sobre todo porque los campos santos en general no tienen ningún tipo de techo, por lo tanto, ahí hay que tomar los resguardos, porque sin duda al momento de ir a recordar a su familiar que ya partió, bueno, el horario la verdad es que se va acomodando de acuerdo al flujo de tiempo. Y como Santiago no es Chile, yo creo que estas temperaturas altas van a estar desde la región de Atacama, al interior obviamente, ya está por lo menos la región de Ñuble, con altas temperaturas el día de hoy, por supuesto que en los valles. La costa siempre más conservativa, con cielos prácticamente despejados en gran parte del país.